Y hola a todos amigos, mi nombre es William Bruno y aquí está... ¡Táfico 1, 2, 3, 4! Es posible que se hayan sorprendido un poco al ver que en el canal de Artyom no les saluda Artyom, pero no es una coincidencia, en nuestras manos se encuentra el portátil de Arisnef y hay muchos secretos guardados aquí. Y precisamente sobre ellos hablaremos hoy en este video. Safi y yo les contaremos sobre 9 secretos de Arisnef que oculta cuidadosamente. Hemos estado siguiendo y vigilando a Artyom durante las últimas semanas para entender qué hace Artyom además de grabar videos con nosotros en el canal. Y durante estas semanas hemos recopilado un montón de material diferente chicos, que les resultará muy interesante. Y las grabaciones que hemos recopilado realmente nos impactaron. Y todo el material, todos los secretos que grabamos con el celular, se los mostraremos hoy a Artyom para discutir todo esto. Por cierto, todavía no tiene ni idea de que lo hemos estado siguiendo. Caray, la oficina es nueva, pero ¿dónde puede estar mi portátil, eh? Artyom, hola, ¿qué haces? ¿Por qué estás lidiando con este desorden? Yo no he liado nada, estoy tratando de encontrar mi portátil. Aquí está tu portátil. ¿Y por qué lo tienes tú? Artyom, estamos grabando un nuevo video sobre los secretos de Arisnef. Déjalo ya, dame mi portátil. Aquí en el portátil está todo el material que hemos recopilado en las últimas semanas. Incluso hay un video donde tú bailas ballet. Eh, rayos, pero ¿qué ballet? Safis, pero... Ya, 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 muchachos, ya. Vamos ahora a sentarnos tranquilamente para discutir todo esto. Dame tranquilamente mi portátil y ya. Igualmente yo tengo una copia que subí en mi otro canal en el segundo, ¿entiendes? Está bien, vamos a ver esos videos. Aquí, mira, ahora voy a poner este video. Justo ahora la aplicación que instalamos en el celular de Artyom Arisnef mostró que él está aquí en esta zona. Por lo visto aquí en el sótano. Sí, chicos, les diré. Artyom me dijo de que todos los martes a las 7 de la tarde va a boxeo. Pero chicos, nunca le he visto nudillos dañados ni nada. Este es muy extraño. Espera. Silencio, ¿está aquí? Bueno, en teoría Artyom debería estar por aquí. Ahora espera, voy a revisar la posición. Sí, está justo aquí. Buenos días. Hola. Buenos días, buenos días. Eh, ¿Artyom Arisnef está por aquí? Sí, él alquila una sala todos los martes. Dice que practica boxeo. ¿Está aquí, sí? ¿Dónde? En este lado, en esta sala pequeña. ¿O aquí? No, 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 por aquí en la pequeña. Oh, Dios mío. ¿Es él? Zafik mira su clase de boxeo. Chicos, increíble. ¿Está practicando ballet o qué? ¿Por qué él no me lo dijo? ¿Por qué me mintió, chicos? ¿Y qué es esto? ¿Qué está haciendo? Es un tipo grande, pero ballet, chicos. Simplemente no entiendo. ¿Para qué lo graban en vídeo? Bailo ballet y ya está. Sí, me gusta el ballet. No, 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 no. Pero aquí, aquí, aquí. Mira este momento. Seguro de que es él, no es su hermano. No, no, no. Seguro que es él. Mira cómo posa. Mira qué concentrado está. Chicos, solo simplemente miren lo que está pasando aquí. Mira, 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 mira. ¡No lo creo! ¡Wow, wow, wow! Sí, sí, sí. Fíjate la falda que tiene. ¡Rayos! ¿Qué está llevando medias, chicos? A ver, escriban en los comentarios cuándo dejaron de usar medias. Archeo todavía usa. Oh, qué vergüenza. Mira lo que está haciendo. Oh, se rompió algo, creo. Esto es increíble. Tiene algún problema y mira. Sí, estoy dispuesto a admitirlo. Me gusta ver y bailar el lago de los cisnes. ¿Ya? ¿Son todos los secretos? ¿Puedo irme ya? ¡Espera, para! Aquí hay algo sobre una chica Bien, chicos, está aquí, está aquí Arteon Bien, Zafik, que no te descubra Espero que no nos descubra, chicos, lo están viendo Acabamos de pillar, compró unas flores, compró otras cosas No sé, está en algún lugar, pero no en casa Oye, creo que deberíamos acercarnos un poco Vamos, vamos, sígueme Lo más importante es que nadie nos vea Oh, mira Espera, quieto Espera, bien, 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 bien Ok, entró Vamos a mirar a dónde va Hola, pero no le cuentes a Zafik, toma Sí, claro, vale ¡Quieto! Vamos, 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 vamos Listo, vámonos, baja Baja, vamos, vamos, ven Quieto Tuvimos mucha suerte, chicos Dijo algo sobre ti Vamos allá, subamos al tercer piso de nuevo No lo sé, pero al menos veamos quién es Y preguntemos ¿Y qué está pasando? Escucha, Zafik, creo que ahora debemos actuar con cuidado Para no ahuyentar a esta persona Tres, dos, uno ¿Te ha llegado? ¿Lera? Te dije que no vengas aquí nunca más Ah, Artyom estuvo aquí ¿Cómo se supone que debo entender esto? Artyom vení a verte Vete de aquí, te dije que no vinieras Vamos a discutirlo ¿Qué está pasando aquí? Vamos a discutir, ya lo discutimos todo Ustedes se conocen Fíjense en todo esto, chicos ¿Para qué? ¿Para qué, diablos? No tenía ni idea de que estaban grabando No te lo tomes con él ¿Por qué le regalaste flores a Lera? ¿Qué te pasa? Zafik, ¿por qué tú dejaste a tu chica sola con tu hijo? Yo no dejé a nadie Discutámoslo de manera, tranquila, chicos En primer lugar, estoy en shock Está del medio ¿Tienes un hijo? Para Un oso contra un perro Oh, Dios Deja a Zafik ya No tengo nada que discutir con alguien Que abandona a su hijo No quiero hablar con él No lo he dejado a nadie Y tú lo sabes Chicos, tengan cuidado con el portátil Ah, resulta que Zafik tenía una esposa Y también un hijo Aquí está, miren No grabes, no grabes, Bruno ¿Para qué prendiste esa cámara? Miren, son dos gotas de agua Yo también lo creo No nos parecemos Todavía no nos hemos hecho hacer la prueba Es decir, estás diciendo que yo te engañé cuando estábamos juntos No fuiste tú quien ponía likes a las chicas de Instagram Yo no le pongo likes a nadie A Zafik le gusta poner likes en Instagram Yo no le pongo like a los doscriptores ¿Y por qué se separaron? Dejó de contestar mis llamadas ¿Dónde estabas acaso? Pues mi celular se rompió No tienes vergüenza ¿Y cómo pasó? ¿Cómo es que Artian vino a verte? ¿Qué locura? ¿Qué es esto? Te regaló un ramo de flores Estás mal de la cabeza Él vino aquí defendiéndote y explicando todo en tu nombre ¿Cómo que explicando? ¿Explicando qué? Estaba pidiendo disculpas en tu nombre ¿Cuál fue la razón de su separación? Estoy asombrado de saber todo esto Vamos, explica Nadie lo entiende Dime por qué te fuiste No tenía tiempo para ir al teatro Estaba grabando videos y claro ¿Qué teatro? ¿Qué tiene que ver el teatro? ¿Tienes un hijo? Ni siquiera lo sabía, chicos, de verdad No se puede someterme a un detector de mentiras Realmente no lo sabía que tenía un hijo ¡No! Espero que ya se hayan calmado Y aquí está el siguiente video También me sorprendió mucho Porque Zafik y yo de antemano colocamos las cámaras Ocultas en tu departamento Bueno, esto lo pondré por aquí ¡Listo, chicos! Ocultaremos la cámara de acción Estará observando acá Aquí hay un paseo ¿Dónde creen que deberemos poner la otra? Creo que podemos ponerla aquí Mira Bien, así Ahora todo este pasillo Y el segundo será grabado por nuestra segunda cámara de acción Quizá en su habitación Así, aquí Bien, la tercera cámara ya está instalada Y va a grabar toda la habitación de Arteom William Bruno, ¿por qué la colocas ahí? En el radiador Se va a dañar ahí Pero es verano, no funciona Mira, mira, así Perfecto Chicos, encontramos otro lugar en la habitación de Arteom Aquí William Bruno está instalando la cámara Lo más importante es que no se caiga ¿Pero por qué? Y si estuviera, no sé Podría tener, aunque sea, un poco de privacidad Solo te seguimos durante dos semanas El primero El primero Todavía no entiendo ¿Por qué está tan mal, Pablito? Mi nombre es Vlad A4 Glenn Kavikov Y Sergey ¡Qué lindo! ¡Menuda cola! ¡Menuda cola! Bueno, aquí no hay absolutamente nada inusual Bueno, solo era... Lo necesitaba para el vídeo Se me ocurrió un vídeo sobre un gato Eso no es normal Tú haces eso, Zafik Eso no es normal Yo nunca me dedico a ese tipo de cosas Sí, tampoco te dedicas a tu hijo Oye, no digas nada sobre mi hijo ¡Meow! ¡Meow! Está bien, está bien Vale, vale, vimos como llevo Un disfraz de gato Maullo y corro por ahí Ya, bueno, ¿están satisfechos? Sí, camino por casa con un disfraz de gato Oye, Bruno, sigamos de una vez Con el siguiente secreto Oye, bro, vale, bueno Si quieres hacer un drama con Lo del hijo de Saffix, ¿sí? Entiendo que lo que quieran Hagan los vídeos que les dé la gana Solo, por favor No suban vídeos A internet donde me comporto De manera extraña Podrían volver a llevarme al manicomio Bueno, solo vamos A continuar, así que Veamos este Sí, ahí viene lo más divertido Qué sol tan lindo está haciendo hoy Ositos Ya, listo Buenas noches Papá oso Bueno, ya está, chicos Hay que dormir Oigan, creo que aquí no hay absolutamente nada malo Bueno, duermo con peluches ¿Y qué hay de malo en eso? No hay nada malo en eso Hago ballet Duermo con juguetes Salto Y maullo como un gato Ayudo a tu pobre hijo al que abandonaste Eso te calma, ok Es mi sublimación Ah, está bien Sigamos entonces con el siguiente secreto No estoy seguro de que sea un secreto Pero al menos no nos habías contado eso Resulta que el guardia de nuestro estudio dijo que Andabas metiéndote por la ventilación Por ahí en esos cables del techo Y por eso también instalamos cámaras ocultas en los pasillos No, no, vale Ya está No sigamos viendo Está bien Descubrieron que guardo algo allí Ahora déjenme ir a recogerlo y... No, espera, para Para Hay otro vídeo Donde nosotros con Zafik subimos ahí arriba Y vimos lo que tenías ahí ¿Qué es esto? Un letrero Mira ¿Qué? La conoces, ¿no? Sí Miren Esta es una chica Cuya foto Arteo me está escondiendo de todos nosotros Bien, dejémosla en su lugar, en su lugar Chicos, para que sepan Esta es mi compañera de clase Y mi compañero es Arteo Arisnev Él es como su fan secreto, ¿o qué? Yo no entiendo, Arteo ¿Qué te pasa? ¿No tienes suficientes chicas o qué? Esto es una locura En marca hay una Espera, Arteo ¿A ti? ¿Qué te importa cuántas chicas tenga yo? Una en un marco Otra con flores Las flores a mi mujer Y otras dos Que yo conozco Realmente no quiero que esta historia Se convierta en conocimiento público Esta muchacha Realmente me importaba muchísima Y quizás ella sí Pero lamentablemente nuestros caminos se separaron Porque ella se fue a Estados Unidos No quería salir conmigo Porque yo tenía pocos recursos económicos Cuando ella se fue Probablemente estaba en el décimo grado Y vivía con mi mamá Encontró a alguien más chateando por ahí Y él tenía una mansión bonita Un carro y se fue a vivir ahí Así que yo no le intereso Porque no tengo plata No sé qué les contó ahí Arteon Probablemente esté hablando de esta chica Y sabemos todo acerca de ella Sabemos que ella fue bastante injusta Con Arteon en una ocasión Pero Safi y yo encontramos su número de celular E incluso hablamos con ella Tenemos una grabación de esa conversación con la chica Y hablamos con ella de todo Sobre Arteon ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué él todavía la ama? ¿Y por qué no funcionó la relación? Bueno, él es pobre Sin carro, sin apartamento Todo a crédito Según entiendo Se llevaban bien en la escuela Mis padres me obligaron a ir a Estados Unidos No fui por mi voluntad propia Nunca olvidé a Arteon Pero las circunstancias fueron diferentes Tal vez si él estuviera aquí Hablaría con él con gusto Y tal vez incluso más Y no excluyo que todavía sienta algo por él Y ahora chicos Estamos en vivo Casi encontramos a Arteon Y no pueden imaginar dónde está Simplemente vean todo esto Polígono de tiro Armas potentes Aquí, miren Nos dieron gafas y unas orejas por si acaso Para que no nos quedemos sordos aquí Muchachos, miren qué arma tan enorme En mi opinión Esto es realmente un centro de entrenamiento militar Yo creo que Arteon está aprendiendo a disparar con armas profesionales Para asegurarse de atrapar a Sonic XI la próxima vez Me pondré la protección porque esto es muy ruidoso Vamos Parece que es Arteon Vamos, pero No puedo creerlo Fíjense Realmente está aprendiendo Está aprendiendo a disparar Para que lo necesita Puede que esto sea muy arriesgado ahora Pero quiero grabar a Arteon desde el otro lado Chicos, es muy peligroso Puede descubrir en cualquier momento Chicos, no puedo creerlo Arteon está disparando un arma de fuego real Parece que se le rotó el arma o algo así Pasemos a disparar con la siguiente arma Rayos, ahora va a cambiar de arma Me pregunto qué arma elegirá Rayos Listo Preparado Tienes que disparar Liento Vale Vamos a probar con otra arma Chicos, Arteon casi me descubre Voy a probar de pie Pues como quieras Y el bloqueo El arma está listo Chicos, esto parece una M16 Parece que entrenará con ella Disparo con un AK-47 Bien Voy a arriesgarme de nuevo El pie Adelante Y el derecho Adelante Miren, aquí hay otra arma Parece que Arteon está aprendiendo a disparar Pero me pregunto Qué pretende lograr con esto Listo, nos vamos Vámonos de aquí No hagas tanto ruido Corre Yo solo quería grabar para mostrarles a los chicos que realmente es Arteo Maris Creo que disparó la puerta Bueno, espero que al menos no discutan esto Sí, me apasiona el tiro Yo no entiendo por qué no me llamaste Por qué nunca me contaste Es algo genial No quería contárselo a nadie Espera un segundo Te alistaste el ejército No, es solo para mí Adjuntaré una foto Aquí siempre tengo como contusiones y morados Porque entreno muy intensamente Entreno mucho con el AK-47 Y el retroceso siempre pega así Y siempre tengo esta, bueno, como herida No solo instalamos cámaras También te hemos seguido a pie Aquí están las grabaciones de la tienda Chicos, vean Es Arteo, ¿lo ven? ¿Verdad? ¿Qué está haciendo? Compra un chocolate Sí, chicos Es un chocolate muy rico, por cierto Mira Se lo ha... Escúdete Chicos, ¿lo vieron? Puso los chocolates en el bolsillo A ver, chicos Estamos aquí en la sección de los snacks Para que sepan Arteo quiere unas papitas también Quizás también quiera robar unas papas No sé, no me lo puedo creer ¿Qué está haciendo? A ver ¡Muchachos! Arteo Carajo Bien, ahora él debería pagar por todo eso Él simplemente se fue No compró absolutamente nada ¿Qué casa de broma es esta? Creo que se va Miren, ya se fue Debemos regresar ahí Disculparnos con la señora Marta Y devolverle el dinero Es que soy un poco cleptómano Yo raramente hago esto, chicos De ninguna manera lo hagan Ni se involucren en esto Sí, a veces entro a una tienda Y me dan ganas de robar algo La próxima vez te entrego a la policía ¿Entiendes? Hagámoslo así Simplemente compensaré Cinco veces más Solo tengo algunos problemas Vale Listo, hemos resuelto eso Pero hay otro asunto aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 Cuidado, nos va a descubrir No sé, pero ten cuidado Claro, debemos ir cuidadosamente Chicos, hemos estado siguiendo a Arteo desde su casa Ahí tiene unas flores Lleva dos rosas en sus manos Como pueden ver Sospechamos que se las lleva a sus dos chicas Con las que él está saliendo A ver ¿A dónde? ¿A dónde va? Creo que está bajando Zafik, no entiendo dónde va ¿A dónde? ¿A dónde va? Vamos, vamos atrás de él Se dirige hacia el bosque Cuidado, no te acerques tanto Se fue a algún lado Probablemente se fue a hacer pis Es posible Revisemos por si acaso Sí, sí, vamos Pero ponte detrás del árbol Detrás del árbol Silenciosamente y con cuidado Chicos, casi me descubre Tal vez realmente va a hacer pis O tal vez está escondiendo algo ahí Chicos, esto, esto es muy extraño Zafik, se le cayó una rosa Aquí ¿Cómo que una rosa? Esta rosa de aquí Bueno Chicos, solo miren ¿Qué tipo de bosque es este? Algo así como una selva ¿A dónde diablos va corriendo? ¿Está loco o qué? Chicos, Arteo se detuvo Bien Ahí está Tiene una rosa Rayos Dejó la rosa ahí Sí va, sí va Rayos, espero que no lo descubra Muchachos Aquí es donde él dejó la rosa Zafik, necesitamos saber Lo antes posible de Arteo ¿Qué fue lo que le ocurrió? Deja la segunda Se ve espeluznante Bueno, chicos Vámonos de aquí Es el lugar de una vez Rayos Es tanta locura, chicos ¿Qué estaba haciendo aquí? Diré esto Hay una tumba Que yo visito ¿Para qué y por qué? Creo que no es importante Bueno, tenemos curiosidad Tanto nosotros como los seguidores Al menos danos una pista Si quieres hablar directamente Esto es relacionado con una mascota Si tienen alguna suposición Pueden escribirlo en los comentarios Creo que ya todos han adivinado A qué tumba me refiero No sé Quizás después los chicos hagan preguntas En el de doctor mentiras Pero ahora hay demasiadas preguntas No quiero responder a todo esto Esto no es una serie de televisión Es mi vida personal De acuerdo Los videos del portátil se acabaron Pero hay otro video En este momento no estaba cerca Zafik Así que esto solo lo sé yo Y realmente quiero saber Por qué estás haciendo esto Chicos, últimamente Arteo Tom se queda mucho tiempo con su portátil En su oficina Y no deja que nadie vea lo que él hace ahí Por eso ahora quiero averiguarlo Bien, graba por si acaso En la segunda cámara también Para no perder nada Ningún detalle Está viendo su video Escribiendo algunos comentarios Quizás está hablando con los seguidores De los comentarios Parece que está respondiendo Un comentario muy malo Que se vaya al infierno Bien, veamos qué hacía Y a quién le estaba respondiendo Estuve en la oficina Cuando dijiste que te fuiste de la ciudad ¿Qué pasa, Arteo? Pero, Arteo, Arteo Arteo Ya, iros al infierno con los secretos ¿Vale? Pero ahora es un buen momento De ver este video de aquí Pulsa aquí Está muy bueno Pincha aquí Verás un video buenísimo Vamos, bro Adiós a todos